Las especulaciones, rumores y noticias sobre la muerte de Michael Jackson siguen estando a la orden del día casi un año después de su muerte. Muchos son los que todavía siguen intentando hacer negocio a costa del fallecimiento del cantante. Esta vez son los responsables de ciertas páginas web quienes quieren conseguir las fotos de la autopsia del rey del pop. Parece no preocuparles el estado deteriorado en el que se supone que el artista se encontraba en ese momento y es precisamente eso lo que mueve el morbo de determinadas publicaciones. El mayor miedo ante este riesgo es el efecto que tal filtración podría ocasionar en los hijos de Michael ya que tendría un impacto horroroso y duradero en los niños. Esa es la razón por la que se está poniendo todo el esfuerzo en salvaguardar las fotos. La policía está custodiando las imágenes con extremo cuidado e incluso el FBI ha intervenido. Aunque las fotos permanecen guardadas bajo grandes medidas de seguridad ya se plantean trasladarlas a un disco codificado que requeriría múltiples verificaciones antes de permitir la descarga.